40 años de la guerra de Malvinas y el relato en primera persona de Beto Novo, un camarógrafo de aquí, de la televisión pública, que estuvo en las islas. El relato en primera persona de una historia para no olvidar. La guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No podés manejar los sentimientos. El que queda vivo no se le va más de la cabeza. No se le va más de la cabeza. Si quieren venir, que vengan. Vengan a la nueva batalla. Vine a trabajar como todos los días a las 8 de la mañana. Estaba en una nota y recuerdo que me avisaron que me habían elegido para ir con Alfredo Lamela y con Nicolás Casanceu a Malvinas. Llegué a mi casa, estaban mis viejos, me preparé un bolso, me preguntaron... Los tres sabían que la respuesta era una sola. El destino era Malvinas. Lo primero que vimos, y yo creo que ahí es donde me di cuenta de que estábamos en un conflicto armado, llegaban ambulancias. Y todavía no había empezado la guerra. Y llegaban ambulancias con heridos. Muchas de las heridas de los soldados argentinos fueron producto de la mala preparación militar. La falta de ropa adecuada y la poca comida minaron los cuerpos de las tropas de nuestra nación. Muchos de los heridos eran soldados que, al igual que yo, eran muy jóvenes y que tenían accidentes. Y que serían, que salían heridos de bala. Ahí me di cuenta de dónde estábamos. Luego, si el parque es en el mismo lugar, esta es mucho más cerca de la casa del gobernador. Sin movilidad propia cada mañana, salir a hacer una nota resultaba tan peligroso como estar en el campo de batalla. Salíamos a la calle y lo primero que hacíamos era hacer dedos. Y el que nos levantaba nos llevaba al primer lugar que queríamos ir nosotros, que era el aeropuerto. ¿El aeropuerto por qué? Porque ahí llegaban tropas. Porque de ahí las tropas eran derivadas a los lugares donde tenía que prestar servicio. Y porque sabíamos que en cualquier momento podía haber un ataque. Cuando uno grababa, se guardaba y después llegaba un Hércules, en el caso de Malvinas. Ese material se trasladaba al comando en jefe y del comando en jefe venía acá, al canal. A una isla que la tenemos acá a 50 metros, una isla de edición, que estaba totalmente cerrada y con un militar que supervisaba cómo se editaba y lo que se mandaba a la vida. La primera víctima en una guerra es la verdad. La primera víctima es la información. Los dos bandos van a especular para ganar. Acá y en cualquier parte del mundo. El que diga que en una guerra se dice la verdad es una mentira. ¿Sentiste soplar el viento como en el monte London o como en las dos hermanas? No, nunca, 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 nunca más. Nunca más. El viento que hay en Malvinas. Para darte una idea, nosotros íbamos a ser soldados que estaban sobre la playa, que estaban haciendo el servicio en la playa. Y te cortaba la cara, la arena levantaba y te cortaba la cara. ¿Tenías qué edad en esa época, Vitor? 23. ¿Qué le dirías al de 23? ¿Qué hizo bien lo que hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo lo que tenía que hacer? Sí. Sí.